Hola queridos guapísimos Jotailora y esto es... Probando Fiandre del Mercadona parte 2 Bien especial jamón Especial jamón A ver tenemos el jamón cocido crecido en sal y bajo en grasa ¿A cuánto? ¿A cuánto? 2,05 Jamón cocido extra A 1,90 A 1,90 ¿Cómo te lo sabes? El jamón cocido en calidad extra bajo en grasa a 1,79 Jamón extra sandwich a 1,88 Oh a 1,88 Jamón jugoso cocido en su jugo a 1,60 Bajo en grasa pone A 1,60 Fiambre de magro sandwich a 1,38 Oh Tenemos Maxi York finas lonchas a 2,06 Y el último El Maxi Long finas lonchas a 2,08 Oh Y todo es no cendado cendado no ¡Es Mercadona! ¡Es Mercadona, Mercadona! Venga va, a ver si eres capaz de dármelo como te lo odiado yo Bien Oh, la he encantado Vale, vale El jamón cocido reducido en sal tiene por cada 100 gramos 99 kilocalorías, 1,9 gramos de grasas, de azúcares 2, de proteínas 18,4 y de sal 1,5 Estos son 225 gramos y como sabéis todos son de casa tarraderías Todos, 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 ¿lo eres? Todos, 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 todos Todos, todos, todos Sí, también También todos, todos Todos, ¿eh? A ver si tú eres más guay que yo Yo soy más guay que tú Pero solo a veces Como siempre Lo estoy consiguiendo Mmm, que bien huele, ¿no? Se supone que todo esto tiene que cumplirse 5 minutos antes Ah, pero nosotros somos guays y lo hacemos en directo Venga, va, dale Vale, vale, lo enseño Mira, esta sería la lonchita Espectacular No está mal Mmm, está bueno, ¿no? Mmm Me has dicho que es 1,5 de sal Vale, tenemos jamón cocido extra 200 gramos Por cada 100 tiene 101 kilocalorías 2,5 gramos de grasas De azúcares 0,9 Proteínas 18,6 Y de sal 1,9 Casi 2 gramos ¿Tú crees que este estará mejor? No sé Mmm Jamón extra Hay que ver la cantidad de jamón que hay en el mercadona De formanos diferentes Esto huele diferente, me parece ¿Sí? Sí Eseito de oro Yo creo que está bueno Mmm Vamos a ver Me gusta más que lo anterior Mmm Es un sabor diferente Es verdad, ¿eh? Mmm Y ahora vamos a ver Porque supuestamente este y este deben saber igual Vamos a ver Los valores energéticos son los mismos Por cada 100 gramos tiene 101 kilocalorías 2,5 gramos de grasas 0,9 gramos de azúcares 18,6 gramos de azúcar Y 1,9 de sal Oh, oh, oh Hay 18,6 gramos de proteínas Y 1,9 de sal Vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver No huele mucho No huele mucho, ¿no? No huele mucho, ¿no? Las lonchas ahí más grandes Sí, estas lonchas son más grandes Estas son como las típicas que cuando te cortan es como yo La serie porción de la pieza gigante No sé yo si la mitad será equitativa, pero... Da igual Vamos a ver Me parece igual No Me gusta más el otro Bueno, vamos con el jamón extras del sándwich, ¿vale? Pero sigue estando bueno, ¿eh? A ver, sí, no está malo No está malo No está malo Pero está más bueno el extra Claro Bueno, primero, que se supone que es igual Porque los valores energéticos son los mismos Ah Y todo el jamón cocido extra Pues no te puedes fiar de eso, Lore Este también tiene por cada 100 gramos 101 kilocalorías 2,5 gramos de grasas 0,9 gramos de azúcares 18,6 de proteínas Y 1,9 de sal Y son 250 gramos ¿Qué? Es de especial sándwich Sí, lo he dicho ¿Puedes o necesitas? Sí, ya, ya Este ya huele como el primero Puede ser, puede ser Vamos a ver Ah, café Como el primero no, como este Como el que nos gusta De verdad Vale Vale En plan sándwich Esa ya es más gordita Sí ¿Mitad? Sí, vale Mitad cada uno, va Lo repetimos como buenos hermanitos Bueno, hermanos no Hermanos no Sí que sabe como el otro Lo que pasa es que este es más gordito Mmm Me gusta más el fino A mí también Eso te iba a decir Ah Pero no está mal Eh Vamos a ver si esto ya es diferente Porque aquí pone jamón jugoso Eh Oh, oh, oh Si es jugoso ya esto va a ser estupendo Pues cada 100 gramos tiene 99 kilocalorías 2,7 gramos de grasas De azúcares Tiene 1,4 proteínas 17,2 Y de sal tiene 2,1 Este de momento será el más salado Mmm, que salado Lore Y tiene 225 gramos Vamos allá Vamos a ver La loncha es grande Ay ¿Te gusta como te cuesta los precios detrás de cada paquete Lore? Yo pensaba que los ibas a decir tú No No Es que era muy complicado Ah Era muy complicado Había muchos Era muy complicado Oh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 ¿Este también está bueno? Yo creo que me voy a adherir a tu tope, eh? Lo que pasa es que este... Igual... Si es que lo altas un poquito más salado Mmm ¿No? No sé si ponerlo en el 3 ¿En el 3? ¿El tercer puesto? Creo que sí Bueno... Yo tengo ganas de ver este... Este es que es fiambre de magro Mmm... Este va a tener más grasa que los anteriores Están los más buenos Están los más buenos Porque dice que es fiambre de paleta cocida Mmm... Por cada 100 gramos Tiene 118 kilocalorías 4 gramos de grasas De azúcar es 1,5 Proteínas 12,5 Y de sal 2,2 Oh Más salado aún ¿Y sabes qué? Y 300 gramos ¿Qué? También tengo ganas de ver En qué puesto vas a poner el maxilomo ¿El maxilomo? El maxilomo, sí Está poniendo el maxilomo Ya lo has probado, eh Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? A ver el olor Huele muy bien Huele muy bien Sí Vale ¿Saco yo una? Sí Estas son muy gorditas también Estas son muy gorditas también Por eso me quedamos Ahí se les hago y se pone ¿Quién está? A ver todo esto A saberlo Lo que pasa es que sí que Este ha pillado un poco de nervios ¿Ves? O de algo, no sé ¿Ves eso de ahí? Sí ¿Mita? Bueno, bueno ¿Tú lo quieres con nervios o sin nervios? Me da igual A ti va, te toca sin nervios, va Me da igual ¿Ves? ¿Qué te coges con nervios? Para decirlo mejor, ¿no? Lo que te ha sigo, no sé No sé No sé No sé Es bueno No sé Estaba en las ciencias Comparado con todo lo que has probado antes, eso está peor, está peorísimo A ver, se puede comer, se puede comer en el sentido de que no está asqueroso Pero está muy salado, pero está muy salado Y eso que nosotros la sal la toleramos bastante Sí, nos gusta todo saladito Sobre todo el... Vale, tenemos el maxilomo, hay el maxillor, que son 500 gramos, ¿vale? Y por cada 100 tiene 102 kilocalorías, 3,2 gramos de grasas de azúcares Tiene 1, no, 1 proteínas 11,3 y sal también 2,1 Uy, 2,1, ¿eh? Vale Estas son finitas, ¿eh? Estas son finitas Estas ya casi rozan el choque, ¿de qué? Oh, 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 mira, mira, mira También hay rollo cuadradito para el sandwich Más finitas, pero... Esto es diferente Diferente en plan bien o en plan mal En sabor Diría... Más dulce, ¿no? Más dulce No, no No sé Esto estaría muy bueno con tomate, ¿eh? Mira, además sale bien el... Diría... Tomate estaría muy bueno Es como... Es que aquí pone lo siguiente Maxillor Producto cárnico, picado, cocido O sea, que puede ser que no sea del jamón Que sea como mezcla Por eso sabe diferente ¿Puedo decir algo, eh? Di ¿Puede ser que algunas tostadas que hemos comido alguna vez en el bar de tomate con...? Puede ser Es que sabe un montón a eso, ¿verdad? Sí Mira, si lo veis ahí con los tomatitos dibujados Yo creo que este, ¿eh? Sí, este puede ser Lo pillan para esto, ¿eh? Más pillador Vale Yo es que creo Creo, 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 creo que... Está bueno Está bueno Pero los otros sabores son mejores Sí Diría que un cuarto lugar ¿Cuarto lugar? Vale, me parece... Un cuarto lugar no está mal Vamos con el último, el Maxilomo ¡Maxilomo! A ver en qué puesto me lo pones, ¿eh, Lore? Pues es que este está bueno Lo que pasa es que, claro Piambre del lomo cocido Por cada 100 gramos Tiene 105 kilocalorías 3,5 gramos de grasas De azúcares Tiene 0,4 y de proteínas 16,2 y de sal 2,3 O sea que supera a este Vamos a ver Vamos allá Pero es que este es otro sabor No es igual Que esos Ah, y este en vez de 500 gramos Son 400 Vamos a ver Vamos a ver También el estilo El estilo es redondito, creo, ¿no? Es redondito, sí El estilo es redondito Y esas, y esas, ¿eh? Esas espinitas Y el olor es brutal, ¿eh? El olor es brutal Un quinto lugar Oh, oh Vamos a ver Creo que el mejor es este Jamón cocido extra Jamón cocido extra Primero Las lonchas de sandwich Segundo Vale Jamón jugoso cocido en su jugo Tercero Tercero El maxillor cuarto El maxillor cuarto El maxilomo quinto El maxilomo quinto El jamón cocido sexto El jamón cocido sexto Jamón cocido reducido en sal Séptimo Y uno que no compraría El fiambre de magro Oh, no lo comprarías No lo comprarías, ¿vale? No sería comprable, ¿no? A ver, no voy a hacer el repruebo Porque sería frotable el repruebo, ¿vale? Así que voy a hacer más o menos Esto es muy cambiable, ¿vale? Muy cambiable Porque es que está Están todos buenos Menos este Que no está tan bueno Que ya hemos dicho El de magro ¿Vale? Se puede comer Pero no es lo que todo ¿Vale? ¿A ti te deja ahora el paladar Lo tienes como áspero? Sí ¿Como cuando te comes un plátano verde? Sí, sí, sí Un poco Sí, pues nos hemos comido ya unas cuantas A ver, pues que te voy a decir Mira Por calidad, precio Los maxis Los maxis Los maxis Es que me tengo que fijar en algo Para despuntar en algo Es que están muchos Están muy buenos O sea, tú pondrías el maxi lomo primero Maxi lomo primero Esto Que está muy Maxi lomo segundo Maxi lomo segundo Pero convendrás conmigo Que la calidad de ese jamón No es igual que la otra No, pero es que me recuerda A las tostaditas De verdad A las tostaditas Desde que nos hacemos Es que es en plan Recuerdo ya Esto es recuerdo A ver Yo lo he dicho Que esté malo No, no Pero sé que ese producto O sea De donde viene Es peor calidad Que por ejemplo Jamón cocido extra Y ya Tercer puesto Jamón cocido extra Que está muy bueno Cuarto puesto El de sandwich El de sandwich Quinto puesto El jugoso El jugoso Ya me voy adhiriendo Al top de Lore Después el cocido Lo había puesto antes El que este lo habías puesto antes Después el reducido en sal Y el último pues Y este no lo compraría No Como dice Lore No lo compraría Muy salado Sabe muy salado Y eso que este tiene más sal Difiere mucho Entre este y este Un montón Más comprable Este y este no comprable 50 centimos de diferencia Y de peso Lo estás tirando todo El caldo Oh todo el caldo Encima de eso Vale Vale Bueno 300 gramos Y este Lo siento 250 250 Vale Pues claro Es más caro Y tiene menos gramos Pero bueno Tranquilos No pasa nada No pasa No pasa nada Vale Pues ya lo tenemos Muy buenos todos Muy buenos Bueno probadores Si os ha gustado el video Dadme un gusta Si no os es cariobes Suscribiros Compartir el video Por todas las redes sociales Seguidnos a las otras redes sociales Activar la campanita Para que no se pase ningún video Y hasta luego Fiambros de Mercadona Hasta luego Fiambreros de Mercadona Fiambreros queda mejor Fiambreros Bueno Hasta luego Fiambreros de Mercadona ¡Suscríbete 응 Te mal Y hasta luego Fии ¡Gracias!